Seguimos con más y más del contenido de este espacio. Señores, a veces a uno como periodista se le va la boca y a veces uno le dice de más a la gente. Me cuentan y me corrigen. Me dicen, William, no, la Fiscalía de Santiago está haciendo su trabajo. La Fiscalía de Santiago está haciendo su trabajo. Y la Fiscalía de Santiago tiene un caso. Tiene un caso de una ciudadana que ha ido y ha presentado una querella contra otro ciudadano. Y la Fiscalía de Santiago lo que está haciendo es lo que hace con cualquier ciudadano que va y pone una querella en contra de otro. Eso es lo que está haciendo la Fiscalía de Santiago con el caso de Roque Espaillat, me han dicho desde la Fiscalía. Una persona que me llama y me orienta y me dice, William, bájale un poco porque no se puede tener un prejuicio. Y esto porque yo había dicho que todo lo que está pasando con Roque Espaillat, al parecer, es porque la Fiscalía lo quiere dejar preso. Porque primero lo convocan, lo citan, para que acuda a la Fiscalía el viernes a las seis de la tarde. Cuando ocurre esto, uno de una vez lo que hace es que se remonta a los tiempos de los doce años de Balaguer, donde la gente lo agarraban los viernes por la tarde para que estén presos hasta el lunes, que es cuando los tribunales funcionaban. De una vez no me acordé de eso y mucha gente también estaba acordándose de eso, de esa fórmula de que cae preso el viernes por la tarde y tiene que durar hasta el lunes. Pues lograron los abogados de Roque Espaillat que le movieron la cita. Se logró que no fuera el viernes, que la cita a Roque Espaillat se la cambiaron y se la cambiaron para el próximo martes. Pero esa cita que la pusieron para el martes 18, la pusieron a las cinco de la tarde y sigue la preocupación, sigue la preocupación de que podría ser una cita para dejar a la gente presa. ¿Por qué? Porque la pusieron a las cinco de la tarde. Eso es para que le coja la noche y dejarlo preso. Eso es lo que han dicho desde el equipo político de Roque el Cobrador. Pero desde la fiscalía dicen que ellos están cumpliendo con el debido proceso y que lo que están llamando a Roque Espaillat es porque Roque Espaillat tiene que darle explicaciones a los fiscales de todo lo que está diciendo su ex pareja. Que tiene Roque Espaillat que darle las explicaciones a la fiscalía, las explicaciones al país de todo lo que se está diciendo, lo que ha dicho su ex pareja y lo que ha dicho el hijo de ella. Todo esto tienen las autoridades de la fiscalía que preguntárselo a Roque Espaillat y conocer la versión de Roque Espaillat para entonces, según me explican de la fiscalía, determinar cuál es el curso que le van a dar a este caso. Y la fiscalía misma no descarta también la conciliación entre las partes, ponerse de acuerdo. Ojalá que no haya pasado nada grave, que no haya sido. Señores, yo siempre creo que la gente debe tener en sí la voluntad. La voluntad de perdonar, la voluntad de exonerar al otro, decirle, mira, tú me hiciste esto malo, pero ya, yo voy a dejar eso así. Y espero que si yo te ofendí, tú me perdones. Miren, eso engrandece la gente. Yo espero, y yo realmente, cuando hablo de esto siempre lo digo, yo espero que esta gente puedan llegar a un acuerdo, puedan llegar a un entendido, por el bien de la misma familia. Esos son casos que no les benefician a nadie, que perjudiquen a todos. Y al final, al final, se dan cuenta que son casos que perjudiquen a todos. Después, después que pasa, después que pasa el caso al tiempo, se dan cuenta que todos salieron perjudicados. Y espero que guarden este video, para que cuando pase el tiempo, los involucrados sepan lo que les estoy diciendo hoy. Que es un caso que los perjudica a todos y que lo mejor que pueden hacer es, como familia, como personas relacionadas, personas que deben vivir en armonía, se pongan de acuerdo y puedan sustanar todo esto. Pero, esperemos a ver qué va a pasar con esta cita que le han hecho en la Fiscalía de Santiago a Roque Espaillat para este martes a las 5 de la tarde. Esperemos, y esperemos que no sea, como me dijo el general Persibald, que eso es para dejarlo preso. Y que van a tener de frente a todos los seguidores, esperemos, esperemos a ver, porque, como me dicen, personas llegadas a la Fiscalía, la Fiscalía tiene que cumplir con el debido proceso. Y eso es, precisamente, lo que están haciendo, cumpliendo con el debido proceso. Y eso, investigando y haciendo todo como hay que hacerlo. Seguimos con más. Gracias.